La propuesta de un impuesto solidario a la clase trabajadora a favor de los más desprotegidos en apariencia reviste un acto de buena fe y de solidaridad, pero lo cierto de todo es que es un impuesto disfrazado para que una vez más la clase trabajadora y el pueblo carguen sobre sus hombros esta crisis sanitaria, económica y social y para que una vez más la clase poderosa, económica y política de este país no contribuya como les corresponde. El gobierno PAC ha sido muy hábil para vender la idea de que es un gobierno nuevo cuando es la continuidad de un gobierno anterior, pero fue más hábil y astuto para vender la idea a todos los costarricenses junto con la OCAE y algunos medios de comunicación que el camino correcto era el plan fiscal y el IVA y que no iba a afectar a la población más vulnerable, la pobre y la clase trabajadora. Pero lo cierto es que antes de la llegada del COVID a nuestro país, ya el IVA se había extendido como una epidemia a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, causando más pobreza, desempleo y el cierre de miles de mil pymes y pequeñas empresas en todo el territorio nacional. Señor Presidente, don Carlos Alvarado, ¿no cree usted que todas aquellas empresas que durante años han reportado cero colones de ganancias, ahora sí les toca hacer su diario con Costa Rica y con la captación de estos recursos económicos frescos hacerle frente a esta crisis sanitaria, económica y social? Señor Presidente, señor Ministro, les recordamos la lista de todas esas empresas. Gracias. 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 La clase trabajadora del sector privado y el sector público están dándole sostén en esta crisis económica y social. Los trabajadores de la Caja Costaricense de Seguros Social están dando la cara y están haciendo el sostén en esta crisis sanitaria. Si, quien justo es, en este momento estén arriesgando su vida y, aparte de eso, quieran afectar su patrimonio con su salario. Señor Presidente, hágalo correcto. Lo invitamos desde la Central de Trabajadores Rerunovarum a que usted haga lo correcto y empiece a gobernar a favor de la colectividad y se aparte de sus amigos de la UCAE. La voz de la Central de Trabajadores Rerunovarum no se apagará ni se callará y seguiremos defendiendo el Estado Social de Derecho y a la clase trabajadora. Gracias por ver el video.